Y grita fuego, manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar y grita fuego Hay un acto de la Virgen que no sé de qué Virgen es, bueno, muy importante el acto Viene el intendente, viene el obispo, va a venir mucha gente Quédate tranquilo que te metemos todos los guachines, loco, te movilizo todos los guachines Por cállate la boca, aprendí a escuchar, te dije el otro día, aprendí a escuchar, ¿sabes lo que es el punto? Ningún guachín, ningún guachín va a venir, querido Escuchá, boludo Mi gente no va, justamente, nosotros no vamos Queda claro, nadie va La gente acá es muy religiosa, loco, acá la gente es muy religiosa ¿Y a mí qué me importa? No va nadie, te digo El que va come polenta, por el resto de sus días ¿Está claro? Todo bien, somos todos satánicos, ¿entendés, gitano? Vos no estabas tomando antibióticos, no tenés que tomar alcohol, boludo Hoy somos todos satánicos Lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar, falla No, no, no ¿Qué? ¿Qué sé? Gitano Cuando me dieron esta orden de detención no lo podía creer, te juro Pensé que se habían equivocado No, no se equivocaron Pone el gancho Disculpame, gitano, pero esto es un papelón, ¿eh? No sé lo que tengas que hacer No, 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 no Tomate de la boca Cásate Andá, 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 Salazar, andá tranquilo Buenas, loco, no me lo guardes Escucháme una cosa Estuve pensando en una cosita, recién se me ocurrió Hasta que el gitano no vuelva Acá el que manda soy yo, ¿me entiendes? Acá el que manda ahora soy yo, ¿me entiendes? Porque vos tenés la sangre sucia, loco, ¿me entendés? Vos tenés la sangre sucia, tu hermano es flor de puto, loco. Tu hermano es flor de vigilante, loco. Y acá la gente en el barrio se mira torcido a vos, loco, ¿me entendés? Acá en el barrio mando yo ahora, papá. ¿Entendés? Hacé la corta, loco. El señor Perotti está indispuesto. En este momento vos tenés que arreglar conmigo, señor secretario. Mirá que yo vengo acá con el mandato de cerrar. ¿A qué cerrar? No me van a preguntar. Claro, claro, hay que cerrar el número. Sí, dígale al diputado que con Lombardo usted relobe. Te vamos a ir casi gratis y la vamos a ir. Porque hay gente de confianza, gente de nuestro riñón, se la vamos a llevar hasta Santiago del Estero, perfecto, por 200. Dígale 200 por cabeza. Dólares. No, peso. En usa dólares, acá peso. Tenés que ir a secretario. Ah, está muy bien. Así usted también tiene su margen para hacer lo suyo, ¿me entiendes? ¿Nos entendemos? Lombardo, acuérdese, Lombardo. Lleva. Pará, va la concha de tu madre. ¿No ves que estoy con los funcionarios? Te vas haciendo un viejo, se me va a arruinar el negocio, la puta que te parió. Sí, Rubito. Ahí viene el gitano ya. ¿Viste? ¿El gitano? No pasa nada, la concha de su madre. ¿Qué te piensas, que le tengo miedo, gitano? No pasa nada. Gitano es mi papá, ¿me entendés? Pero gitano no pasa nada, mi papá. No pasa nada. ¿Todo bien por acá? Sí, todo piola. ¿Vos todo bien? No, todo mal. Escuchame, loco, te meto todos los pibes y todos los guachos dentro de la intendencia, ¿me entendés? Porque estamos con vos, gitano, ¿me entendés? Acá van... ¿Yo te pedí algo? ¿Yo te pedí, te pregunté algo? Entonces descame de joder, me tenés la cabeza así, querido. Pipi, 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 las pelotas al cine tenés. Cuando se te pide, das, cuando no te callás. Está, me voy. Vení para acá. Portate bien, no me llenes el barrio de falo pal pedo. A Levante lo tenés que respetar, lo respetás. Está bien, está bien. No te aproveches que yo te quiero. Porque vos sabés que te quiero y te aprovechás. No te aproveches. Yo también te quiero. Bueno, ya se manda la merca vos. No pasa nada. ¿Estás tocando mucho? No, está todo bien, pasa nada. Lo doy siempre. Está todo bien, todo tranquilo. Hola, ¿cómo te va? Mirá, te llamo por una boludeza. Tengo un problema con un paraguayo. Quiero saber si me das una mano. La gorra, loco, la gorra. Tranquilo que somos gente de gitano acá, papá. No pasa nada, somos gente de gitano. No pasa nada, pará, que así es la concha de tu madre. Es gente de gitano ese, loco. No tengo nada, loco. Si es vos, no tendrás falopa, ¿no? ¿Está limpio? Estoy limpio, comisario, no pasa nada. Vos sos Lombardo, ¿no? A ver si es cierto. No tengo nada, no tengo nada. A ver, a ver, a ver. No sé, me pusieron eso, no es mío. Me lo pusieron, me lo plantaron, loco, me lo plantaron. Te lo voy a incautar. Portate bien, Lombardo. Lombardo, te mando un beso al gitano. Cuídate, ¿eh? Vámonos. Se están llevando a los gitanos, loco, ahí, ¿eh? Se están llevando a los míos, loco, ahí, ¿eh? Están armaste vos, loco, están armaste vos, ¿me entendés? Que me restricé a mi gente, loco. Me voy a que sacá a mi gente de mi confianza, hermano. ¿Sabés qué es lo que sé? Estoy indignado, loco. Estoy indignado que vos y el gitano siempre me miran así y me adjudican las cosas malas del barrio todo el tiempo. ¿Sabés qué te pasa a vos, gordo? Se te fue un celujete a vos. Porque sabés que después del gitano vengo yo en el barrio. Es esa, ¿no? Bátimela. Vos no lo vas a ver al gitano en vez de escapar, te cagón. Así como lo ves con esa cara de loco y loco, ¿sabés cómo te cagan a colchazos si ponen esos putos, ¿no? Muchachos, esperen que vos vas a tener que llamar a Perotti, ¿me entendés? Perotti nos va a decir si entramos o no entramos. Yo lo llamo, ya fue. Hola. ¿Gitano y? ¿Y qué? ¿Entramos o no entramos, gitano? ¿Podemos entrar? ¿A dónde querés entrar? Estoy en un cumpleaños, no hinchan las pelotas. ¿Qué pasa? ¿Cómo? La que te batí el otro día, loco, la que te batí, ¿me entendés? La del depósito, loco, la de Robin Hood, papá. ¿Entramos o no entramos? ¿Vos me dijiste el otro día? No entiendo. ¿Qué me dijiste el otro día? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿De qué depósito hablas? No entiendo lo que decís. Vení, vení, gitano. Seguís comiendo, vamos. Bueno, no te puedo hablar ahora, che. Pero portate bien, no vas quilombo. Ojo, pibe, ¿eh? Copiado, gitano, copiado. Entramos, muchacho. Pará, amigo, pará, pará. ¿Qué pasa, muchacho? ¿No viste que es fábrica pulita, loco? Sí, está linda, linda fábrica. Acá no pueden estar, muchacho. Pará, amigo, pará, que mi primita venía en el interior. Mi primita venía en el interior, que quiere laburar. Somos hombres, queremos laburar. No pueden estar acá. La concha de tu madre, pedazo de puto. ¡Dale, dale! ¡Suscríbete a las pilas, pedazo de puto! ¡Dale, dale, dale, guacho, dale, dale, vamos, guacho, dale, dale, dale! El barrio no tiene nada, no tenemos remedio, no tenemos nada. Yo lo hice por el bien de todo, loco. Yo no entiendo entonces qué pasa. No lo hago yo, que puedo, y lo hacés vos. Tenés que escuchar. Gitano, vos estabas en una reunión, loco, ¿me entendés? Yo te llamé y yo te había avisado. ¡No quemas la mano esto, boludo, ahora! Yo lo hice por nosotros, Gitano. Vos sos pelotudo, se te quemó la cabeza, no sé, sos un reverendo hijo de puta, yo no sé quién sos. Hijo de puta, loco, si vos dijiste que somos postergados, que estamos postergados, loco. Volá, postergados, volá, volá. La pucha de la lora, loco. Sí, sí, todavía, todavía puteá. Estás co... A mí me parece que hay que sacarse encima de este pibe, vamos a terminar todo preso por culpa de este pelotudo. No, 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 no me pongas, no, no. Está, 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 está. Pará, pará. Hay que besarle a la gente, que va a haber una quema. Lo agarrás al pibe y van a todo el mundo, le dicen que se cuiden, que estén avisados, que vamos a quemar. Y yo después voy con los de vivienda a ver lo que consigo. ¿Permiso? ¿Qué le cobro hoy? Quedate ahí, ahí. Ahí. Habla con la tigada. Hace un favor. ¿Tiene para mucho con los tropitos personales? Es una cosa, ¿vos sos pelotudo? Agarrar a un pibe y meterlo en el depósito para chorear. Héctor me contó que lo metiste. Estúpido. ¿Cómo se hace una cosa así, tarado? Yo no lo llevé al pibito, loco. Vos sos un zarpado. Que no haces lo que se te dice. Se te dijo claramente. Avisarle a la gente que va a haber una quema y no lo hiciste. Por eso estamos como estamos. Y encima me metís. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? ¿Y ya te dijo el gordo? No, no me dijo nada. Anda al pozo en el que vivís, agarrás un bolsito, tus cuatro trapos sucios. Te vas a venir a vivir acá. Vos vas a aprender. No, vos te voy a... ¡Para, te vas en pedo! ¿Qué te pasa? Vos quedate en el molde. Yo a vos te voy a enderezar. Vas a ver cómo. ¿Es eso o estás muerto para mí? Elegí. O te venís a vivir acá o estás muerto. Gracias, gitano. Para mí es un honor vivir con vos, de verdad te lo digo. Gracias al embajador, hijo de puta. Andate de acá. Gracias. ¿La cinco lucas? Andate de acá. Pero mi plato... Andate de acá. Gracias por alojarme en tu casa, gitano. Gracias, gracias, hijo de puta. De verdad te lo digo. Gracias. ¡Eh, loco! ¡La gorra! ¡La gorra! Si hay que pudrirla, la pudrimos. ¿Vamos por acá? ¿Sabés qué significa cuando toca Pablo Aldo, loco? Cuando se va para allá, Pablo Aldo. Que tenemos piedra libre para comernos a ustedes cuatro, pedazo de puto. ¿Qué vienen a agitar acá el barrio? ¿Qué vienen a agitar acá el barrio, loco? ¿Y qué quieren? Estamos trabajando, estamos haciendo unos relevamentos. Ya les dijimos. ¿Cómo es de joder? ¿Y la policía? ¿Qué te crees que robamos? ¿Un banco? No, este, es una cuestión de protocolos. No, que no entiendes nada. Vamos a ver dónde está. Porque acá no se puede meter la cana, loco. Si entra la cana es porque hay algo ilegal, ¿entendés? Robocola, concha de tu madre. ¿Qué venís? ¿Vos que no demunde polís la concha de tu madre? ¿Qué? Porque tenés gorra, tenés chapa, loco. ¿Qué te pensás la concha de tu madre vos, vigilante? La puta que te parió. ¿Gorra? ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Bigote de leche. ¿Qué venís a buscar a tu señora acá? Se le están clavando allá en la casilla número ocho, papá. Qué lindos ojitos tenés, mamá, Sabó, ¿eh? Qué ricos ojitos tenés. ¿Sabés lo que hacemos con los ojitos como vos acá? Le clavamos la tanga, loco, y le damos bomba toda la noche, ¿me entendés, Rati? ¡Que toca! ¡Que toca! ¡La tocha de tu madre, gordo! ¡Venís por acá, pasa el agua! ¡Venís, puto, dale, dale! ¡Ey, guachín! ¡Oye, loco! ¡Gitano! Añalas copio, ¿verdad? ¿Eh? ¡La concha de tu madre, dije! ¡Molento! ¿Qué pasó? A agarrarla. ¿Quién fue? A agarrarla a Paraguay. ¡Ándame! ¡Llamó a una ambulancia! ¡No sabía la que te mandaste, gine mierda! ¡Sabía la que te mandaste, pelotudo! ¡Déjame! ¡El gitano te dio la vida, vos, loco! ¡Cállate la boca, loco! ¡Sos boleta! ¡Tu vida no vale nada, paraguayo! ¡Nicrobio! ¡La dicha! ¿Con quién vas a pagar, mi amigo? ¡Vená! ¡Vená lo que tengo! ¡Cuatro gramos! ¡Cuatro gramitos! ¡Vená los pasitos! ¡Ven los paraguayitos que te gustan a vos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡No sabí para nada, loco! ¡Sos boleta, hermano! ¿Entendés? ¡No sé cómo te la digo ya! ¡Sos boleta, paraguas! ¡Sos te quiero! ¡Tocá, loco! ¡Tocá! ¡Sos te quiero, hermanito! ¡Sos te quiero! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, por la amistad que una vez tuvimos, loco. ¡Tocá! ¡Vente a tener río y toca paleta, loco! ¡Dale, loco! ¡Tocá, tocá, 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 tocá! ¡Tocá! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Levante, me voy! No quiero estar acá, sola. ¿Qué haces, che, maleducado? ¿Qué trazas si no saludás? Ya saludé, loco. ¿Sabés lo que le pasó a Gitano? Yo ahora me hago un tecito, tranca, y después voy para el hospital que está ahí en el Aldazoro. Está ahí, del otro lado de la avenida, Topiola, así que yo después voy. Me mandaron a llamar para ir. ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué miran así, loco, que se murió el Gitano? Me voy, me voy. Che, quiero dar un quilomba. Yo estoy acá porque yo vengo acá, ahora. Clarita, por eso. Loco, si el Gitano estuviese mal, vos no estarías acá, estarías en el hospital. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué hiciste? Nada. Tardaste. ¿Dónde está el Gitano, loco? Pará. Se murió. Pará, no me jodás, loco, pará. Panza a la concha de tu madre. Pero decís panza de vuelta y te arranco la cabeza del tronco. No me jodás con esos mambos, loco. Decime la verdad dónde está el Gitano. ¿El paraguayo lo encontraste? No. No. Está re loco. No, estoy bien, loco, estoy posta, estoy bien. El Gitano está genial. El médico dijo que está fuera de peligro, está en la Zappi. O sea, ¿qué? Tenemos que quitarnos para el rato. Me jode. No te jodas. Siete vidas, siete vidas. ¡Lato! La historia es así, muchachos. El paraguayo os quema, loco. Es un problema para nosotros. Perotti me batió la siguiente, loco, que agarrarlo del forro del orto y entregarlo a la justicia, no sé quién. Así que, loco, damos, pasame un fierro, loco, que le metas balas en el pará, loco, dale. Bueno. Pasame un fierro, papá. ¿A quién le vas a pegar un balazo, vos? Si lo ves, venís y me avisás a mí, ¿sabés? ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Porque vos de disparar lo único que sabés es salir corriendo, nada más. ¿Sabés? Político. No me rompas las pelotas y dale, apúrate. Vamos, vamos, dale, dale. Dale, 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 guacho, dale, vamos. Sí. Ya te lo tengo, Getano, ¿eh? La presa está en la bolsa, loco. El paraguayo es una realidad. Ya está, ya lo tengo. ¿Y dónde está? ¿Se agarraron? Vos veniste por la puerta sur, loco, Carpusa, ¿eh? La de los cartoneros. Estamos en el primer galpón. Ojo que está la gorra, ¿eh? ¿Querés que te lo mate? Te lo mato. Vos tenélo ahí que ahora voy. No, ahora voy. Ya está, quedate viola, loco. Ya está, te vas a morir, loco. Eso es todo. Ya está, te llegó la hora, mamá. ¿Qué va a ser? Mandale saludos a Ñave, decirle que yo ya llego prontito, loco. Rubito, ayúdame, no, Rubito. No, qué Rubito, qué Rubito, qué Rubito, un carajo, loco. Muy difícil. Muy bien, muchacho. Muy bien. Por culpa tú ya tengo una bala acá. No te voy a perdonar, hijo de puta. Estás quitando vos, decí, decí qué hacemos, loco, dale. Más cerca del filpi no podían, boludos, ¿no? Y ya le dije a los guachos, loco, que los lleven a la fomento. No me hicieron caso, loco. Todo te di. Quita para tu familia, para que no se muera de hambre. Sorete, y así me pagás, no tenés código, sorete. Para copos, agarré los chucatas. Balazo a la rodilla, dale un balazo a la rodilla. ¡Dáselo! No, no, no. ¡Callate, loco! ¡Callate, hijo de puta! ¡Siete vidas tenés! ¡Te salvó el gitano, loco! ¡Te salvó la vida! Se murió, loco. ¿Qué? Se murió, loco. Se murió. No, boludo. Pero sí, se murió solo. ¡La coche de tu madre! ¡Ven a la arma, este pelotudo, que no sirve para nada! ¡No, no sirve para nada! ¡Pedazo de pelotudo! ¡Gallá, te loco, gallá, te lo sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Llévenlo para atrás! ¡Sacalo, boludo! ¡Porque no se nos tengo aquí! ¡Que grita fuego! ¡Manténlo prendido fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! ¡Manténlo prendido fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego!